¡Se presenta así! Que no volveré Que me haga pedazos la vida Yo una vez con locura temer Todavía no estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me irá Del vivo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha colgado Un arroyo de olvido ha negado Que no volveré 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 No volveré